Esta es Vegas Unos Radio, la voz de nuestra gente latina, desde Las Vegas, Nevada, por internet, para el mundo entero. Más información, casos y cosas, del momento todo es noticia. Canelo Álvarez enfrentará el próximo sábado 7 de mayo al ruso Dmitry Bivol por el campeonato mundial semipesado de la AMB. Y previo esta contienda, Ricky Hinton, exboxeador, se deshizo en halagos por el boxeador mexicano. El británico indicó que la derrota que sufrió Saúl ante Floyd Mayweather Jr. en 2013, influyó de manera muy positiva en su carrera, al grado de señalar que el estadounidense creó un monstruo. Creo que Mayweather, cuando peleó contra Canelo, Canelo ni siquiera ganó un asalto, ¿verdad? Creo que Mayweather creó un monstruo en muchos sentidos, opinó Hinton en una entrevista. El excampeón mundial inglés ve al mexicano retirándose sin sufrir otra derrota, ya que lo considera intocable en estos momentos. Por último, Hinton, que enfrentará en una pelea de exhibición al mexicano Marco Antonio Barrera, alabó la defensa de Canelo y le augura un gran futuro en la división de los semicompletos. El tapatío peleó contra el hermano de Reed, Matthew Hinton, y ahí conquistó su primer campeonato mundial, el cinturón vacante Super Welter del CMB. Te comento en Bergas de Radio.